¡Vamos Gris! ¡Vamos Gris! ¡Vamos Gris! ¡Vamos Gris! Más de que no me gusta signos, pero... ¡Vamos Gris! Como que no hacen nada a qué-qué hace y no hace nada. ¡Vamos! Fuentes, marques No hay nada ¡Colea! Fuentes, marques Con este lado ¡Colea! ¡Ay, su hermano! ¡Bravo! Fuentes, marques Uno ¡Colea! ¡Otos! ¡Colea! ¡Colea! ¡Ganato! ¡Márques! Uno ¡Colea! 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 7, 8, 9, adentro, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1, tiempo, perdón, 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 perd